Desde hace un año el boxeador ecuatoriano Ítalo Perea tomó la decisión de dejar el deporte amateur para lanzarse al profesionalismo y erradicar en Estados Unidos. De manager Macay Promotion, son dos empresas, uno es mi manager y el otro mi promotor, son dos empresas. El jugilista guayaquileño actualmente se encuentra en el país preparando varias peleas profesionales. El rival Osvaldo Sánchez es un boxeador, una persona muy grande, va a ser como dos titanes arriba del ring, es la pelea peso pesado. Tiene muy buen récord, es de 22 peleas, solo una perdida nada más. Nos va a forzar bastante porque apenas nosotros iniciamos el profesionalismo, llevamos seis peleas que las hemos hecho en Estados Unidos. Y bueno, tenemos una diferencia de 16, 15 peleas, las cuales eso será algo grande porque es experiencia contra juventud. Perea cuenta que la decisión de saltar al profesionalismo le costó al principio, pero ahora vive con mucha ilusión su carrera como boxeador. Tuvimos varios problemas dirigenciales que ya se conocen, no vale la pena volverlos a mencionar. Eso nos hizo tomar la decisión de cambiar a profesional, ya cumplimos metas. Como todo el mundo tengo metas, le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, no, vamos, esa es la mente, esa es la meta, es donde tenemos puestos los ojos. Entonces estamos trabajando para eso desde que tomamos esta decisión. El deportista se ha fijado la meta de levantar el título mundial de pesos pesados. Soy profesor de él en los Juegos Nacionales y siempre ha quedado bien y quiero seguirlo apoyando hasta que esté él arriba. Yo también soy empleado profesional, soy campeón nacional, soy cuarto puesto en el mundo, fui en México. He representado al Ecuador y sé lo que es representar a mi país. Por ahora, Perea seguirá entrenando en el país hasta mediados de agosto y luego de ese tiempo retornará a Estados Unidos para continuar con su programa de preparación.